Damas y caballeros, bienvenidos a la rumba A la rumba Guarirumba, Guarirumba, Guarirumba Si no bailas con tabuela, tu mamá te va a pegar Los vecinos están bailando, la polis no va a llegar Cuidado con la tía que se va a vomitar No los quiero ver sentados, todo el mundo va a rumbear Guarirumba, 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 Guarirumba Guarirumba, Guarirumba, Guarirumba Las que trabajan, las chapeadoras, pa' las mamitas, a las chimbitas, la vecinita Yo te bendiga, la madurita y la abuelita Guarirumba, 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 Guarirumba Guarirumba, Guarirumba, Guarirumba Guarirumba, 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 Guarirumba ¿Cuál es el mar? ¿Cuál es el mar? ¿Cuál es el mar? ¿Cuál es el mar? ¿Cuál es el mar?